Música Bueno pues, muy buenos días, muchísimas gracias, sobre todo pediros disculpas porque vengo directamente desde Madrid y me ha aterrizado el avión un poco tarde y por eso vení en este retraso, ¿vale? Me siento mucho y nada, sobre todo vengo de Madrid, que es donde está la sede central de Save the Children en España y vengo de parte de todos mis compañeros, pero sobre todo de parte de todos los niños y niñas a los que habéis ayudado este año para daros las gracias, que siempre es lo que más nos gusta venir a hacer y sobre todo también a daros la enhorabuena porque sois centro embajador Save the Children sois uno de los pocos centros que hay en España, solamente hay unos 200 o 300 centros tantísimos, tantísimos años, tantísimos años haciendo la carrera solidaria para que os hagáis idea este año es vuestra novena carrera y nosotros llevamos unas 16 carreras así que lleváis prácticamente toda la vida de la carrera solidaria escolar de Save the Children formáis parte de una marea escolar increíble, para que os hagáis esta idea sois unos 3.000 centros ya en toda España haciendo la carrera Save the Children y el año pasado conseguimos recaudar más de un millón y medio de euros que también formáis parte de esa recaudación os traigo para, bueno, estas palabras de agradecimiento también me gustaría que les traigáis a casa, a todos los patrocinadores o a todas las familias que os están ayudando económicamente en la carrera y por favor decirles que muchísimas gracias, que han ayudado un montón de niños y niñas este año ya sabéis que iba destinado la carrera de este curso para los niños y niñas rojilla que son unos niños que han tenido que huir de su país, de Birmania, del antiguo Birmania y ahora mismo están viviendo en un campo de refugiados en Bangladesh hay un millón de personas refugiadas en este campo de refugiados en un país que muy duramente les puede acoger allí y aproximadamente hay más de 300.000 niños en 300 millones de personas a los que habéis ayudado este año, muchísimas gracias de parte de todos mis compañeros que están trabajando allí significa muchísima vuestra ayuda, nunca es poca la ayuda así que de verdad, nuestro agradecimiento y sobre todo enhorabuena porque a partir de hoy queríamos un fuerte aplauso para vosotros, ¿vale? ¡Gracias! 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 Esta placa va dedicada a Johnny, que era la impulsora de todas estas actividades Gracias por ver el video.